Sí, pero es como, venga, vámonos, 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 hemos visto uno de los momentos más bonitos de Sara y de Iker, por el amor de Dios, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿cómo que no? El momento más bonito fue el de nuestra vida. No, no quiero hablar. Me gusta mucho más esto, por favor. Estoy contigo, Isa, a mí me gusta más el otro. Pues a nosotras no nos gustan más estos momentos, así de amor, mucho más románticas que tú y más educadas y más todos. ¿Serán educados, por ejemplo, Gema Ruiz y su ex, Álvarez Cascos, cuando se encuentran este sábado en la comunión? Porque el niño hace la comunión. El niño pequeño de Álvarez Cascos y Gema hace la comunión y tienen que encontrarse. No vamos a dar más detalles, no, no vamos a dar más detalles. Además, no son los únicos niños que hacen la comunión ese día. ¿No? ¿Más niños hacen comunión? Sí, sí, sí. Por favor, no. Pónganse sus mejores galas porque se acercan comuniones de alto postín.